Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte En este su canal Con toda la información, comentarios en ahí Si no nos equipamos de la América de Jali Muchachos, ¿se suscribieron? ¿Activaron la campanita ya? Háganlo para que tengan toda la información de la América Todas las transmisiones Nuestros en vivos con entrevistas El análisis con las noticias Para que no traguen entero y tengan el contexto completo Aquí les voy a aclarar una muy importante Un rumor que no es sobre Falke Y también, además Pueden ser ganadores Jorge Sánchez ganó el domingo pasado en el Clásico Sí, el anterior, hace una semana Había ganado camiseta Ahora ganó Lámpara de la América Y todo lo que quieran De la América en la tienda Pasión Americana El 311-823-3376 Llamen ya Bueno muchachos Y hago Falke Resulta Pasa y acontece Que ahora están diciendo Que Falke Va a estar disponible en finales Que Falke Ya vuelve a trabajos con el resto del equipo Que patatín Que patatán A ver, a ver, a ver muchachos Recordemos Pongamos en contexto la situación de Falke Cierto Un jugador Que nadie duda O que nadie puede dudar De su calidad futbolística Que llegó Tuvo Tres redaptaciones Tuvo Lesión muscular Lesión de rodilla Fuera de eso después El tema de la uña Que como yo les he contado Según se pudo conocer En los medios de prensa Como Zona Libre de Humo Damos el crédito Fue más grave De lo que se pensaba Un jugador Que ha puesto de su parte Llevando a la fisioterapeuta Del equipo A sus vacaciones Para ponerse a punto Y que últimamente Tuvo un problema de salud Que tiene un problema de salud Que todavía no termina de superar Ya Un jugador Que incluso Por ahí he visto Digamos O he escuchado a personas Que dicen Que es un extremo Oiga muchachos Guimarães ha sido claro Desde un principio con Falke Falke no va a jugar Cuando regrese a la América Como extremo Guimarães lo tiene Como un volante creativo Y más porque Los desplazamientos De Falke Por todas esas situaciones Que se han dado No pueden ser recorridos Tan largos Ya Entonces no Traguemos entero Eso por un lado Por otro lado Recordemos Que hace una semana El mismo médico Del América Si No me lo estoy inventando El doctor Carlos Muñoz Salió a decir Falke va a retornar A trabajos En los próximos días Pero él nunca dijo Va a volver a entrenar Con el equipo Va a estar disponible Para las finales No Recuerden Que los últimos exámenes No salieron De la mejor forma Ya Entonces En este momento Decir Que Falke Va a estar en finales Es una utopía Una quimera Muchachos Eso no se sabe Todavía Y es más El propio médico Muñoz Lo había dicho Anteriormente Cuando se le descubrió Esa patología De salud Que América Ha guardado Celosamente Ya Para proteger Al jugador Y dijo Cuando salga Supere Esta situación Va a tener Que hacer Una redactación Más Y ponerse A tono Muchachos La verdad Del asunto Y se las cuento Porque la ha contado Daniel Millán Y Jorge Puerto Ladino Es que Falke Va a regresar A trabajos Con América En esta semana Pero Trabajos Diferenciados Que es Un trabajo Diferenciado Es aquel Trabajo Que se realiza Para no perder Parte De la forma Física Del jugador Del deportista Pero Que no Realiza Con el resto Del equipo Muchachos Ya Entonces Él Todavía No está Cerca De regresar Y no se Sabe Si estará Disponible Para finales Porque Lo primero Lo que están Buscando en América Es recuperar Al jugador En su tema De salud Él no tiene Problemas De lesiones Nada De eso Y ustedes Nada más Calculen Qué tipo De problema De salud Puede ser Cuando lleva Un tiempo Ya Larguito Fuera De los Entrenamientos Con el equipo Él no puede Hacer fuerza Eso lo explicaban Hoy en zonas Libre de humo Damos el crédito Y es algo Que nos contaba Camilo Galvi La semana pasada En nuestro En vivo En nuestro programa Hablemos de la Mechita Programa semanal Entonces Se ha tomado Por un lado Que no es Pensando Que Falke Ya listo Empieza a entrenar Con el equipo Y listo Y ya para finales No muchachos Eso no es tan así Y hasta tanto Él No supere Su problema De salud Va a estar Trabajando Diferenciadamente No con el equipo Entonces No traguemos Entero Y hay que Cotear Esas informaciones Desde diferentes Puntos Y lo único Que dijo Carlos Muñoz Es esperamos Que él pueda Superar esto No es un tema Físico Se lo dijo A Max Martínez Damos el crédito También Y retornará Trabajos Pero nunca Dijo Con el resto Del equipo Va a empezar Empezar a entrenar Y si dijo A Pérez Se supo Lo de su estado De salud Que en el momento Que estuviera Totalmente Recuperado Tenía que hacer Una readaptación Física Así que No es Responsable Decir que Va a estar Para finales Eso no lo sabemos Y lo otro Como les digo No sé Quien dice Que es extremo De verdad Falke Está Con América Y Guimaraes Lo tiene pensado Como volante Creativo Muchachos Como conector Como creador Los leo a ustedes Que opinan De todo esto De esos rumores Inclusive Están ubicando A Falke En otro puesto Que ya vuelve Para finales Bueno Que ya ha empezado A entrenar Con el equipo Quiero leerlos ¿Cómo ven la situación? ¿Llegará a finales? Eso Para mí Y como lo decía El doctor Muñoz En su momento Es apresurado Decirlo Don Leo Si les ha gustado El video Regáidnos un like Compártanlo En sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Recuerden Todo lo que quieran En detalles Desayuno Sorpresas Para amor y amistad Fecha especial Para quedar bien Con esa persona especial Escriban al WhatsApp 312-517-3287 Danilo Los atiende Dani Comentarista De este canal No siendo más Los dejo Lo traen entero Cuídense Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto Chau Chau Gracias.